La Paz de Vida 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 Y como sabase a los pelones Vamos Dale, dale Ahora pues Ahí, ahí, ahí Como tú sabes, como tú puedes No, no Ahora, vamos Y donde sale Dejen de los pelones Arriba en la barra Arriba en la barra Esa cinturina, esa caña carina, así, 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 así. Arriba Ancash, arriba Huánico, arriba los Ancash, vamos, Bamba, eso, sí, sí, una más, eh, 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 sí, sí. ¡Gosa, no, no, esa, mi hija de esa rosa! Con ovedad total, 28, nos vamos, para los dos, ¿no, dónde? ¿Cómo? ¡Ahí! ¡Vamos, Bambián! ¡Oye, qué rico! ¡Promoción 2013! ¡No lo estás! ¡Eso, vamos! Y por ahora Manchita, de no lo sé, no lo sé, ¿dónde está? ¡No! ¡Sí, sí, sí, una! ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos a escuchar esa rosa, un abrazo de los Ancash, de los Ancash, de los Ancash, de los Ancash. Yo lo quiero, yo lo amo, pero él es de otra Es ajeno, sin embargo, lo sigo queriendo Perdóname, Señor, si este es un pecado Un pecado de amor, de algo sagrado Vamos, ahí como dicen las mujeres Perdóname, Señor, si este es un pecado Un pecado de amor, de algo sagrado ¿Y qué dicen los corazones? ¿Y dónde están los corazones fronterizos? Arriba, arriba Arriba la mano ¿Y dónde están las mujeres? A ver que no son interesadas Chicas, un grito para el amor, chicas ¡Saloso! ¡Gózalo, mi gente! Yo lo quiero, yo lo amo, pero él es de otra Es ajeno, sin embargo, lo sigo queriendo Perdóname, Señor, si este es un pecado Un pecado de amor, de algo sagrado ¿Y ahora cómo dicen los corazones? ¡Díselo! Perdóname, Señor, si este es un pecado Un pecado de amor, de algo sagrado ¿Y ahora cómo dicen? ¡Oh! Muchos quieren matrimonios Es difícil es convivir Conozco muchos caminos Que se quieren separar Muchos quieren matrimonios Es difícil es convivir Conozco muchos caminos Que se quieren separar No, 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 no. Dale, así, así. Así como anoche. Con esta parejita. Todavía puedes, si no puedes, ya está tu hermano. Vamos. Eso. Hey, 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 hey. Eso es muy linda, eso es muy linda. Oh, 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 ah. Ay, 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 qué me das, qué me das. Y así, cuando mueve la cintura en la mano. Y los varones no se quedan atrás. Antes de dibujar lejos las manos al río. Antes de dibujar lejos las manos al río. Saloso. Ay, 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 ay. Esa hueldita. Esa hueldita. Esa hueldita sensual. Esa hueldita sensual. Una hueldita. Hay dos. El respaldo musical. De novedad total. Esa hueldita. Tiempo. Ay. Ay. Y dónde está mi generita en el Yacucho. Arriba Yacucho. La banda. Tarco. Así. Así. Bueno. Ah. 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 Gracias.